Hola, hola, qué tal amigos, hoy día vamos a hacer una review del Ubuntu 17.04 Acabo de instalar el Ubuntu 17.04 y vamos a ver que nos trae la instalación por defecto entonces empezamos por la parte del explorador de archivos en este caso Nautilus, vamos a abrir y la versión que nos trae es la 3.20.3 entonces esa es la versión que nos trae actualmente el Ubuntu 17.04 vamos a ver el navegador por defecto nos trae el navegador Firefox y vamos a ver ahora qué versión entonces aquí la versión de Firefox es la 50.1.0 listo y vamos a ver ahora el LibreOffice qué versión nos trae a ver por defecto nos trae la versión de 5.2.2 bueno, esperemos que en la versión final del Ubuntu 17.04 ya por defecto debe venir instalado esperemos que sea así el LibreOffice 5.3 con la interfaz Reboon vamos a ver tenemos también la tienda el software de Ubuntu, bueno hasta el momento parece que a simple vista la interfaz no ha cambiado mucho uy, sin embargo aquí vamos a ver el software de Ubuntu parece que el software de Ubuntu se ha cambiado bastante si se dan cuenta la interfaz está totalmente cambiada creo que han trabajado bastante en el tema de la interfaz en tema de los iconos en tema de la organización o de las categorías se ven mejor bueno, hay un mejor diseño mejor organización los iconos se ven mucho más modernos y esto sí creo que se está convirtiendo en una verdadera tienda donde se pueden encontrar todas las aplicaciones aquí nos dan por ejemplo ya instalada, instalada esto nos mostraba anteriormente también cabe mencionar que Ubuntu en estas últimas versiones desde la versión 16 ha ido trabajando bastante en el tema de la tienda o el centro de software de Ubuntu lo que anteriormente convertida a software de Ubuntu en realidad esta es esta es la que está sufriendo más cambios durante las versiones ahora creo que lo han hecho mucho mejor está mejor trabajada y vamos a ver que nos trae si yo le doy en audio y video ahí está sí se ve y se nota que está mejor trabajada mejor organizada inclusive me parece que hay mejor mejor y mucho más muchas más aplicaciones disponibles no sé si es mi percepción pero me parece que está mejorando bastante esta tienda realmente estoy quedando sorprendido con la organización de esta tienda y la disponibilidad de de aplicaciones que tenemos aquí no sé si está mejor organizada pero se ve mucho mejor inclusive algunas aplicaciones han actualizado sus versiones y los iconos se ven mucho mejor sí como ustedes pueden ver aquí está mejor trabajada vamos a ver si podemos instalar alguna aplicación más adelante vamos a agarrar otras categorías miren sí que está mejor ahí nada más audacios bueno hay un montón por lo que ven me parece que todo la los mayores esfuerzos que se están dando bueno a simple vista para el usuario final es en el tema de la tienda o el software de Ubuntu que se está mejorando y está se podría decir este cambiando constantemente pero para bien yo lo veo mucho mejor vamos a ver por aquí entramos a calendar bueno que sí tenemos pocas aplicaciones las mismas que tenemos anteriormente pero me parece muy bien que están trabajando bastante en el tema de de la categorización de la forma y de la organización inclusive de cómo se están mostrándolo todas las opciones para la instalación creo que vamos a hacer una prueba si bien es cierto es una review es algo rápido pero me gustaría ver cómo cómo está este funcionando esta tienda si no está dando los mensajes de error o las incoherencias que tenía la anterior versión a ver vamos a ver una que yo siempre utilizo aquí podría ser por ejemplo la audacios vamos a ver porque está cambiando bastante porque anteriormente no salía esta barra de porcentaje si bien es cierto salía una barra pequeña pero no te decía el porcentaje a qué porcentaje iba de la instalación pero ahora ahora sí se ve mucho mejor mejor trabajada de cuánto de porcentaje bueno te dice que es libre inclusive le han puesto un color ahí en el botón en los comentarios bueno sí se ve mejor organizada me parece que están trabajando bastante bien en ese lado del software de Ubuntu y esperemos que con las con las aplicaciones snap que le están dando bastante impulso a este tipo de aplicaciones y están bastante bastantes este desarrolladores están están apostando por este tipo de aplicación así que vamos a esperar muchas más aplicaciones en esta tienda de software de Ubuntu bueno aquí se terminó dice iniciar y desinstalar para dice que ahora sí está funcionando bien a veces terminaba la instalación pero no decía instalar ¿no? pero ahora sí ya lo identifico como instalado y vamos a ver si iniciamos vamos a minimizar esto ya está ahorita tenemos listo perfecto bueno me parece que en este sentido la tienda de Ubuntu está mucho mejor que bueno me alegra mucho que esto esté cambiando y esté cambiando para vida ¿no? ya van a hacer las instaladas hoy me muestran todas las instaladas al igual que en la versión anterior la actualización el software está actualizado última comprobación hoy día lo hizo hace un rato ¿no? listo bueno ¿qué más? vamos a ver el tema de bueno yo me instalé el casan que es para instalar y hay compatibilidad sin ningún problema bueno con el tema de la configuración todas las opciones que teníamos anteriormente son las mismas no he visto mucha variación a simple vista no se nota en conclusión de todo lo que hemos visto tanto del Nautilus de la versión del navegador y del LibreOffice se mantienen que es la versión anterior más actualizada la 16.10 sin embargo el gran cambio a que se nota a simple vista es en el software de Ubuntu este será el cambio espero que se está dando muy bien se ve muy bien esperemos que mejore mucho más bueno para solo vamos a mencionar aquí para mi gusto los iconos deberían ser más pequeños y la otra resolución que les recomiendo del tamaño de iconos es el 32 que se ve también muy bien mejor dicho el icono se adapta muy bien a ese tamaño listo ahora sí entonces amigo espero les haya les haya gustado esta presentación esta pequeña review vamos a ir descubriendo durante los días que novedades más trae y les estaremos subiendo el video gracias y hasta luego vamos a ver